Mirando, balón largo, buscando a Moja, apertura para Moja, vamos a ver si puede llegar el extremo de la sociedad deportiva, Borja, buen centro ahí, balón al segundo, palo para Maldonado, arriba Ahí se apoya el Ligorrez, Ligorrez, vamos a ver si se puede marchar, Emilio Verasco la tiene, Ligorrez, pone el centro, Ligorrez, el remate de cabeza de Arturo, fuera Y la gana el Borja, balón de Adam Pérez, buena pelota para Moja, Moja que se quiere marchar, se mete en el área, ahí la tiene Moja, el disparo de Moja, que paradón De Javi Lázaro, se la va a terminar quedando el Villanueva, pero bien Mario Garde corrigiendo, bien Moja, buen balón para Cano Buena jugada ahora del Villanueva, la tiene Cano, le puede pegar Cano, fuera, se la falta el Caine, arriba Va a despejar bien ahí de nuevo Gotor, vuelve a despejar el Villanueva, ahora la baja el Borja, balón para Moja, mano derecha Se quiere marchar Moja, que bien lo hace Moja, sigue Moja muy habilidoso, tiene el balón Moja tocando en el centro del campo para Lerubio Le va a pegar a Lerubio, fuera, muy bien Gotor, ahora sí muy bien corrigiendo, llevándose la pelota, balón de Adam Balón para Cano, se puede marchar Cano, se puede marchar Cano, el remate de Cano, fuera Le va a pegar al Caine, se marcha arriba De nuevo el balón al corazón del área, el remate, gol Gol del Villanueva Gol del Villanueva Porque bueno, parece que se ha podido hacer daño, balón ahora para el Borja, carga por zona derecha Un balón para David Mainz, vamos a ver David Mainz, ese balón al segundo palo, vale ¡Qué bien Bayarín Providencial! Dos, pero no derribo del conjunto borjano, balón de David Mainz, la quiere colgar al segundo palo a David Mainz Se pasea el balón, no llega nadie a rematarse